Este nuevo baile se llama Amela Y se baila como se juega a la mela Una pierna pa'lante, otra pierna detrás Un pequeño salto pero sin exagerar La bala de negras, blancas, muletas y chinas Es pa' tu le món, no importa las razas El del racismo es pa' el mundo entero Como el tema de Ponce y el Despacito Amete, vine, te mueva Vente, 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 vente Asena, UIM, 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 Baila de Mela Asena, UIM, 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 Neva Jamela UIM, Ale, Mela, UIM, Ale, Mela Si se baila Mela, UIM, Ale, Mela UIM, Ale, Mela Adjam, Nia, Nia, Andam, Ale, Mela UIM, Ale, Mela UIM, Ale, Mela Apequeña Miller Mili lo baila, Carmina lo baila Terecais, mis cistas lo bailan Yaki lo baila, Milly lo baila Bideña, Diana lo baila Venga ya, esto empieza a gustarme Este nuevo baile lo baila hasta mi madre Digo Marlion que hacen bailar en Pamplona MC4 dice que se va a la encina Esto me deja pa' lo menta Soy de lunes a mongón, chico de bata Se baila en Pome, y en el 40 Hací más pelo, salas un mixtape Amnete, tine, tte Ewa, en el vial de Blana Ewa, en el vial de Blana Yaki lo baila, Milly, ti rivala Yaki lo baila, Milly, tete Yaki lo baila, Milly, tete Emmanuel, se baila Yaki lo baila, Milly, tete El rice de la lambilla, milly, tete Eduardo, el Milan, el distancia Yaki lo baila, Milly, derai Yaki lo majsté Yaki lourope, mewin Eli, alевидio Yaki lo brobo, mewin ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!